Un día cuando vuelvas no estaré y me reiré, y me reiré Tú nunca me creíste y lo verás, que yo me iré y me reiré Si yo me iré y me reiré, cuando me vaya me reiré Ya lo verás, ya quiero reírme Te veíste que era un niño y no es así, ya lo verás, y me reiré Me puede ver cuando quiera y ya lo haré, y me reiré Si me reiré hasta reventar ríos, y me reiré Yo! Un día cuando vuelvas no estaré ya, me reiré, si me reiré Chau! Si! Gracias por ver el video.